Sistema Shangri-La El Capitán Horens, del crucero clase Moscú UCMS Revenge, recorrió malhumorado el caótico centro de información de comando. Contemplando la visualización holográfica orbital de Shangri-La, se preguntaba por enésima vez cómo era posible que una tripulación en teoría competente pudiera haber caído tan fácil en una formación enemiga. Disposición del enemigo, posiciones, naturaleza, ¿Tienes algo para mí, Jenkins? ¿Y bien? Preguntó, con ira creciente, pero que mantuvo bajo control por el momento. No sería bueno perder la paciencia frente a su equipo en estas circunstancias. Siete naves, señor. Patrones de retorno no registrados. Con certeza no Scorch. Rastro energético promedio. No son Shaltari, así que lo más probable es que son PHR. Dos minutos para contacto. Eso es todo lo que tengo por el momento, señor. Gracias. Posiciones de batalla inmediatamente. Carguen las armas. Desplieguen los mamparos de apoyo en las secciones. Prepárense para el impacto. Nos golpearán antes de que estemos listos. Preparen los motores. Tendremos que maniobrar para librarnos de lo peor. Sí, señor. Disparos a vavor. No se preocupen. Seguro son tiros sin apuntar para distraernos. Mantengan la calma. Probablemente... Las palabras del capitán se perdieron ante el súbito terror que provocó un fuerte estallido que sacudió el CIC, haciendo que los jóvenes oficiales cayeran en sus sillas. La mayoría se aferraban a lo que tuvieran a su alcance con un genuino terror. Aún los miembros más experimentados de la tripulación estaban nerviosos. Reporte de daños. Impacto superficial. Proa a vavor. Cubierta 17. Variaciones ventiladas, pero pocas bajas. Sistemas operando el 95%. Se aproxima otra carga. Preparados. Una nueva cacofonía resonó por todo el CIC, peor que el anterior. Todos los que no estaban agarrados a algo ahora lo estaban, con los dedos blancos por la presión mientras la carnicería se aproximaba. Proa a vavor nuevamente. Cubiertas 18 a 21. Ingeniería de Proa 6 y 7 ventiladas. Todo el personal. Múltiples incendios sin pérdidas mayores de funciones. Redirigiendo poder de las secciones preparando para purgar. Mencionó la jefa de ingeniería Watkins, la única otra persona que mantenía la calma en el puente de mando, aunque su aparente estoicismo estaba empezando a quebrarse. Entendido, Watkins. El resto de ustedes, calma. Los necesito a todos funcionando si queremos sobrevivir a esto. Para muchos de ustedes esta es su primera probada de combate verdadero, pero yo ya perdí dos naves y maldita sea, esta no será la tercera. ¿Tengo motores? Casi listos. Ya casi preparados. Órdenes, señor. Timón, llévanos a 30 grados estribor con 10 grados de ascensión. Rotación de 180 y prepare los motores para ascendido al máximo en mi orden, incrementando giro a 70 grados. Un sepulcral silencio se apoderó del CIC. La tensión era palpable. ¡Ahora! Cuando el capitán dio la orden, un fuerte tirón hizo tambalearse a toda la tripulación. El impacto de la maniobra sobrepasó por un aumento los compensadores de inercia del Revenge. Mientras la colosal nave rotaba y giraba, una enorme salva de costado del buque enemigo más cercano pasó rozando la quilla, destruyendo algunos postes de comunicación, pero sin mayor daño. ¿Torretas principales cargadas? ¡Sí, señor! Gritó el oficial de artillería Petrov. Bien. Fuego a discreción, Nicolai. En cuanto el capitán lo ordenó, un distante y apenas perceptible coro de vibraciones atravesó las paredes del CIC, la única señal de los millones de joules de muerte cinética que habían sido liberados. El capitán frecuentemente consideraba que esto era un problema para la tripulación del puente, que estaban aislados de las terribles fuerzas desatadas en el combate espacial. De repente y sin advertencia, un pedazo de metal del tamaño de un tanque atravesó el CIC y toda su tripulación, muerta al instante, fue arrastrada tras él al frío y oscuro vacío del espacio. El mundo cuna de Shangri-La fue el centro turístico de la sociedad humana antes de la invasión Scorch. Este hermoso planeta estaba cubierto en impresionantes paisajes, abundante flora y una impresionante multitud de fauna inofensiva. A partir de la invasión, los Scorch han desecrado la superficie para explotar los vastos recursos minerales debajo de ella. Shangri-La no tiene ciudades de importancia, con mínima infraestructura orbital y una relativamente escasa guarnición de Scorch. Esto lo hizo viable para el tercer objetivo de la reconquista, tomando en cuenta que tanto la campaña de Eden y Elysium aún se estaban llevando a cabo para el Día D en Shangri-La, el 5 de febrero de 2671. El principal reto para la campaña en tierra era dominar y mantener los miles de pequeños campos de batalla, pequeñas islas rodeadas por kilómetros de jungla intransitable. A lo largo de la campaña, el USM había ofustado sus incentos de confinar a los Scorch a una sola concentración. En consecuencia, el uso de naves de desembarco fue muy elevado y el apoyo de cruceros de asalto y transportes era la única vía para movilizar a las tropas. Para esto, era indispensable el control del espacio, por lo tanto la flota de batalla Shangri-La se enfocó en eliminar los recursos Scorch desde el principio de la campaña. Sin embargo, las lecciones bien aprendidas por el enemigo en Eden y Elysium hicieron que los Scorch no se enfrentaran en batalla abierta, usando en su lugar ataques relámpago, lo cual empantanó la guerra en el vacío. Para finales de septiembre de 2671, las fuerzas coloniales habían desgastado a los tenaces defensores y el almirantazgo instruyó a la flota para realizar una operación de limpieza a lo largo del sistema. El 8 de octubre, mientras la flota se encontraba desplegada en la operación de limpieza, se activaron las alertas en los marcadores externos del sistema. Una flota PHR, la más grande encontrada por la UCM hasta la fecha, llegó al sistema y avanzaba rápidamente hacia Shangri-La. No había tiempo de coordinar una respuesta y la escasa protección orbital en el planeta fue eliminada fácilmente. Las fuerzas PHR realizaron aterrizajes en ciertos puntos a lo largo del planeta, sus fuerzas eliminando a las tropas UCM y los defensores Scorch por igual con implacable eficiencia. Las naves de la República tuvieron el control de los cielos por 72 horas sin oposición, mientras la dispersa flota Shangri-La se reagrupaba en una fuerza de consideración. Durante la semana siguiente, todos los intentos de confrontar a los PHR fallaron, ya que siempre estaban un paso adelante de las operaciones UCM, lo que hizo suponer la presencia de espías. A pesar de la sorpresa inicial y el control de la PHR, las bajas entre las UCM eran sorpresivamente bajas. Era evidente que las fuerzas de la República estaban concentradas en sus propios objetivos en la superficie del planeta. Con el paso de los días, comenzaron a retirarse de sus zonas de aterrizaje y comenzaron a ceder el control del espacio sin pelear. Como las UCM aún se enfrentaban con concentraciones Scorch, enfocaron sus esfuerzos en seguir la guerra contra ellos, considerándolo su principal objetivo. Sin embargo, 23 días después de que iniciaron sus ataques, la PHR desató la furia del almirantazgo y todos los ciudadanos coloniales en el sector. Una oleada de refuerzos para apoyar una batalla contra los Scorch cerca de uno de los sitios de la PHR fue brutalmente atacada y aniquilada por una fuerza desconocida, que se asumió era de la República. A pesar de que la gran flota proclamó ser inocente de este acto, las tropas de la UCM reclamaban sangre y no cederían hasta conseguirla. El 9 de noviembre, el almirantazgo accedió a responder con toda la fuerza al ataque PHR después de un intenso debate. Muchos analistas argumentaban que la PHR abandonaría el sistema en pocas semanas y cualquier represalia en vengarsa no serviría a los objetivos de la reconquista. Sin embargo, el odio acumulado hacia la PHR sepultó esta lógica. La ofensiva de la UCM comenzó con una única demanda a la PHR para abandonar inmediatamente el sistema, la cual fue rechazada con desdén ya que la misión de la República en Shangri-La no había terminado. El grupo de batalla de la UCM se aproximó a la última zona de aterrizaje de la PHR en el planeta. Ordenando sus fuerzas con destreza, la gran directora Octavia Rhee de la PHR reagrupó su flota en una formación defensiva, lista para recibir el ataque. Su contraparte, el gran almirante Johannes Stern, dirigió sus fuerzas hacia la muralla de naves PHR, entrando en la batalla el 12 de noviembre de 2671. Esta acción continúa siendo el enfrentamiento más grande y costoso entre las UCM y las PHR en lo que va de la reconquista, y hoy en día es estudiada en la Academia Naval como la necedad de Johannes. Es considerada como un ejemplo de manual de las estrategias PHR y cómo fallar contra ellas. La ansiedad del gran almirante por castigar al enemigo expuso sin justificación a sus naves al fuego cruzado de la nidia en la defensa PHR, sufriendo graves pérdidas en la primera oleada. Una segunda ola fue lanzada hacia la refiega tras la primera, ya que Stern creía que el enemigo había sido abatido en el primer asalto, subestimando la dureza de las naves PHR, un error que el gran almirante pagaría muy caro. Sin embargo, la superioridad numérica de la UCM se impuso. La gran directora Octavia Rhee cayó con su nave, el acorazado clase Heracles Martillo de la Razón. Su sucesor ordenó una retirada inmediata. Aunque el sacrificio de Rhee permitió que algunas tropas en la superficie fueran evacuadas, grandes concentraciones de tropas PHR fueron abandonadas. Estas fuerzas tuvieron tiempo de escapar a la selva y a la fecha continúan en Shangri-La, intentando completar sus objetivos misteriosos. Comandados por Aurelia Félix, una de las más destacadas comandantes de la PHR que decidió permanecer con sus tropas, son una fuerza con un potencial que no puede ser ignorado. Esta pírrica victoria de las UCM concluyó con la pérdida de 35 naves capitales, incluyendo 6 acorazados, 45 mil vidas y la inmediata corte marcial de Johannes Stern. Su sucesor ahora se enfrenta a la guerrilla Scourge en el espacio, así como un esperado intento de rescate de las tropas PHR en tierra.